El argentino Gerardo Martino no será más entrenador de la planta FC, y con ello se abre la posibilidad de que Tata se acerque más al banquillo de la selección mexicana. El mismo club de la MSL lo confirmó a través de sus redes sociales, saldrá de la institución al final de la temporada tras rechazar la extensión del contrato. Desde semanas atrás, Martino se convirtió en la principal carta para asumir la dirección técnica del tricolor e incluso reportes afirman que las negociaciones han estado muy avanzadas. Sin embargo, el pasado viernes el argentino negó que mantenga contactos para dirigir a la selección mexicana, y aseguró estar centrado únicamente en el Atlanta y United. No tengo nada que decir. No tengo por qué clarificar cosas que yo no he dicho. Esto siempre es igual, cuando hay alguna noticia, nos aseguraremos de informar, hasta entonces, nada ha cambiado desde la última vez que hablamos, dijo esa vez. Martino tiene al Atlanta como líder de la conferencia este y mejor equipo de la liga, con 66 puntos en 32 partidos, y es el máximo favorito a hacerse con el título. Martino tiene al Atlanta como líder de la Fuerza, con 67 puntos en 32 partidos, y es el máximo favorito a hacerse con el título. Martino tiene al Vladimir a la ciudad y el gobierno de la ciudad, y es el máximo favorito a hacerse con el título. Martino tiene al